Mi nombre es Alejandra y trabajo hace más de 10 años como guía turista. Si hay alguien que sabe comida típica, esa soy yo. Mi favorito es el tamal asado. La tirada es que nunca había intentado cocinarlo. Hasta que un día decidí probar la nueva maseca para tamal asado. Que viene lista con todos los ingredientes tradicionales. Solo se le agrega agua. Y se hornea. Y fue facilísimo. Y me quedaron tan ricos como los de la garita. Nueva maseca para tamal asado con coco. Nada que aprender, mucho que disfrutar. Ya, voy a ser yo para venderle a los turistas.